¡Vaya semanita llevamos, eh! Hoy toca descubrir el desenlace. Hoy nos toca saber quién se lleva el gato al agua. ¿Quién impondrá su autoridad? Lo vemos ya. ¡Vaya semanita llevamos, eh! ¡Vaya semanita llevamos, eh! ¡La pelota en los pies! ¡La puede poner, la puede poner! ¡Pasa la bola! ¡Vaya semanita llevamos, eh! 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 ¡Va al verde! ¡Y ahí tenemos el primero! ¡Gol, gol, 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 gol! Un inicio de partido increíble Ha sido un buen gol, estaba muy cerca pero tenía que rematar muy rápido si no quería que se la quitaran Se ha inaugurado el marcador Lucas Torro Mojica ¡Venga! ¡Chutas o no! Aymar Oro ¡Buena parada! Suameni La toca Kroos Balón para Valverde Vintaja en la recepción Y entra ¡Gol! Se marchan por dos goles en el marcador Aquí nos pone la repetición de la jugada El pase al hueco ha sido de categoría Y el remate ha entrado por el primer palo Fijo que el guardameta se llevará un buen tirón de orejas de su entrenador Se han puesto dos a cero David García Aymar Oroz Aymar Oroz Tiene espacio para centrar Le arrebata el balón cerca de su propia área Puerta 3 Sector 2-1 Lucas Vázquez Kroos entrega mal Tremenda visión de juego Recibe perfectamente a la espalda ¡Gol! Marca Rodrigo Góez Nos ponen de nuevo la acción del gol Metieron un balón muy inteligente al espacio Y el golpe de gracia bajo presión no era fácil ¡Qué máquina ahí manteniendo la calma en el momento más crítico! En marcha de nuevo con el Real Madrid a una distancia cada vez mayor del rival Aymar Oroz La aguanta bien a pesar de la presión Pase interceptado Vinicius Junior La toca Bélica El post evita el gol Y saca el cuero Esférico para Fernández Y un castorro Aymar Oroz Eso es falta pero deja seguir Y se va a ser algo obvio Fede Valverde Recibe Vinicius Juega Valverde La toca Bélica Todo un muro defensivo Bien jugado El descanso se acerca Y la pitada que se va a llevar el equipo local Va a ser brutal Porque el partido está casi resuelto Antes del descanso Bueno La defensa Miguel Ángel Un coladero Van a tener que corregir muchísimo Ay, 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 ay Y buscaba colocarla pero no lo consiguió Valverde La tiene Kroos Si no la suelta es porque no quiere Rodrigo puede chutar Buena acción Despejando esa pelota Atacan defendiendo desde arriba Aymar Oroz Rüdiger Pierde el balón Rodrigo Ahí la toca Valverde Ojo a Vinicius Que puede marcar Ha hecho gala de sus reflejos Con esa parada No tenía apenas tiempo para reaccionar Pero ha llegado igualmente Increíble Y con este robo Termina el ataque del rival Udimir 60 segundos de añadido Ojo a esta galopada Dios Asuna Aymar Oroz Le decimos adiós ya al primer periodo Y nos vamos con la superioridad Del Real Madrid En el marcador Que primer tiempo tan bueno Su defensa es la mejor de la competición Pero es que además También lo están petando De cara a portería Con esta tremenda goleada Es más Yo creo que si esta segunda parte Se dedican a marear la perdiz Ganarían igualmente Tendrían que hacerlo Rematadamente mal En todos los sentidos Para dilapidar esta gran ventaja Empieza la segunda mitad Con esta ventaja El Real Madrid Podrá llevarse el encuentro A su terreno Error de Pellingham Que la pierde Udimir Mojica Mojica Ahí la engatilla Buena colocación Saque de esquina Que va directamente al área Hizo más que un cabezazo Era un pase a las manos Cross La toca Cross Fede Valverde Interviene Pellingham Acude al cruce con seguridad Los Berengues Pierden la posesión Vinicius Palón para Vinicius Es una parada espléndida Le sirve la pelota en bandeja Se cocía la ocasión De gol Gran robo de balón Aymar Oroz José Arnaiz Pero donde vas hombre Eso es amarilla mínimo Parece que va a haber tarjeta Por esa acción Y totalmente merecida No se puede ir tan duro Hay movimiento en el banquillo Cambio Looney agarra el esférico Looney agarra el esférico Ley de la ventaja Para el Real Madrid Cross Mendy una vez más Rodrigo puede quitar Ha entrado Es gol El tercero de su cuenta Menudo partidazo está haciendo La ha puesto muy bien No es tan fácil encontrar Donde ponerla Cuando estás tan cerca Y el timing es perfecto Es de 4 a 0 Deja esto bastante sentenciado Moï Gómez Aymar Oroz Cuidado con el balón al hueco No pierde la compostura Y le virla el balón Suamení La tiene Rudiger Lucas Vázquez Tenemos todavía 20 minutos De segunda parte Por delante Oportunidad Inmejorable Gol, 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 gol La diferencia Entre ambos equipos Hoy ha sido Insalvable Menudo baño Estaba muy cerca De la portería Pero había que armar El disparo muy rápido Y ha sabido hacerlo Perfectamente Buen gol 5 a 0 Tenemos manita Rubén García Rubén García Interviene Moncayola Cuidado que puede ser buena La deja atrás Increíble intervención Del UNED Ahí se incluyó En el Real Madrid Centro que busca remate Aleja el esférico A ver que puede haber peligro Sigue con la pelota Gran robo de balón En el área Rodrigo Vinicius Udimir Opta por irse Hacia adentro Parada de Megacrack Balón directo Al centro del área Pelotazo de Rudigo Falta para el Madrid Les concede el tiro libre Para poner de nuevo El balón en juego Cambio de cromos En el Real Madrid Al palo y fuera No me creo que no haya entrado Era un remate impecable Pero el palo ha evitado el gol Cross Rodrigo Se lanza por la pelota Ante Budimir Budimir Se dirige hacia el carril central Aquí puede llegar Y gol, 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 gol Marcan justo antes del final Aunque la verdad no creo que le sirva de mucho este tanto La pone muy bien, la verdad Desde tan cerca puede parecer fácil Pero hay que estar ahí y saber cuándo darle al balón 5 a 1 Parece más un resultado de tenis Fernández Pues 3 minutos más José Lu Ahí está Rodrigo Para con seguridad Recibe Nacho Fernández Otra vez Pellingham Y otro gol más Gol, 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 gol Hoy no tienen freno Vaya exhibición de fútbol Una goleada de escándalo En la RP vemos de nuevo la jugada El centro era de mucha calidad Y el remate de cabeza ha sido imposible para el portero Un gol brillante Suena el pitido final Osasuna Necesitará el apoyo de los suyos Para sobreponerse al palo de hoy Pues nada Que se marchan del partido sin puntos Y con varios goles en contra La fantasía de cualquiera Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver